Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día jueves y buenos días en Nicaragua y ahora en el Cimento de Salud tenemos que empezar a tener por acá nuestra estimada doctora Amadora Flores Natural Ortopática con la cual vamos a platicar sobre úlceras de estómago pongamos mucha atención porque esto es que se puede decir fácil, es una palabra pero nadie quiere pasar por esta situación de circunstancia vamos a conocer que lo produce y también el tratamiento cómo se puede llevar para que usted pueda, si está pasando por esto pues tener una mejor calidad de vida mi estimada doctora, bienvenida, buenos días buenos días, gracias Giovanni bueno, llegar a esto en mi conocimiento coloquial de ciertos temas muchos dirían es parte de el ser el ser precavido y el muchas veces no tomar en cuenta diferentes manifestaciones que el mismo cuerpo nos puede dar en otras palabras, el descuido de uno llega a causar esto ya hablamos obviamente de algo que puede ser por todos lados pero el caer en úlceras de estómago hay que tomar en cuenta muchas palabras por favor, ¿qué es úlcera? para que el cliente conozca bueno, úlcera es una especie de rasgadura para decirlo pues en palabras bien sencillas para que la gente se imagine es como, se hacen como ciertos pocitos primero antes de que se llegue a la úlcera crónica primero la mucosa del estómago que es la piel más blandita como la piel que tenemos dentro de la boca así, imagínense que así es la mucosa del estómago el estómago es un saquito un saquito pequeño que aguanta litro y medio de líquido y a él tienen que llegar los alimentos bien masticados que se llama bolo alimenticio así es y por eso no se debe correr a la hora de comer solo tragar porque entonces el estómago no tiene dientes y él sufre tiene que poner más ácido clorhídrico para disolver ese alimento que está llegando entero entonces, una de las y que úlcera pues primero comienza con un enrojecimiento haga de cuenta y caso como que se quemó la piel así comienza luego esa piel se rasga y va formando una especie de depósito que es lo que arde y duele se pueden manifestar ahí o llegar allí microorganismos pueden ser parásitos, bacterias un sinnúmero de microorganismos que pueden generar pues más síntomas asociados a la patología entonces tenemos dos tipos de úlcera tenemos la aguda y tenemos la crónica los síntomas más clásicos y sencillos de que usted pueda decir tengo una úlcera aguda y tengo una úlcera crónica es que cuando es una úlcera aguda las personas sienten la necesidad de comer y cuando comen se les calmó la úlcera crónica no usted come normal dice no, pues si a mí no me arde ni me duele pero usted come normal y el dolor aparece dos horas después ¿el dolor dónde se manifiesta? el dolor es en el epigastrio en donde la persona dice boca del estómago el estómago está formado por un termina el esófago y luego comienza el cardia el cardia pues tiene forma de corazón esa es la primera parte del estómago después sigue el cuerpo después sigue el fondo y conecta con intestino delgado entonces también pueden haber úlceras de intestino delgado de duodeno entonces ¿qué es lo que hace la gente? generalmente dice toma leche eso es clásico hay un medicamento que recomiendan para eso también comercial y que abusan de eso correcto y ese medicamento que usted dice ya todo el mundo sabe cuál es ¿verdad? este vuelve estreñida de la persona entonces complica más la cosa porque ya no solamente va a estar la inflamación en la mucosa estomacal sino que va a estar en todo el tubo digestivo hasta llegar a la parte anal entonces no deben de consumir digamos estos tipos de porque bueno hay en el comercio y en los anuncios hay un montón porque dice que protege la capa del estómago lo que hay que hacer es estimular y regular en la llegada del ácido clorhídrico porque el cuerpo humano tiene dos lugares donde el pH es el más ácido de todo el cuerpo uno de ellos es el estómago maneja pH de 2 y de 3 y el otro es el área genital en especial la mujer el área vaginal maneja un pH de 3 y 4 es un pH ácido ¿para qué? para defender de microorganismos que lleguen la acidez los mata entonces las personas lo que hacen es tomar leche bueno tomo leche pero no lo ideal aquí sería cuando sufren ese tipo de dolor sí en la boca del estómago como decía la doctora ya si usted tiene eso ya puede sacar un mini diagnóstico y dejar de abusar de estos medicamentos que puede consumir correcto otra cosa es que no solamente la forma de comer los alimentos ácidos que estamos mandando alimentos comida chatarra entonces su estómago se le vuelve chatarra después porque se oxida con la comida chatarra no solamente eso está también la parte nerviosa porque a nivel de estómago tenemos un nervio muy importante que es el que conecta estómago con sistema nervioso central y ese ese nervio se llama nervio vago y se le llama vago porque él anda por todos lados pero especialmente él hace esa conexión entre estómago y el sistema nervioso por eso es que cuando hay una indigestión hay dolor de cabeza y la persona dice parece que me va a estallar la cabeza me duele tanto que no puedo ni volver a ver y entonces dice tengo se autodiagnostican tengo este como se llama la que ven ven chispa hay dolor migraña migraña correcto gracias tengo migraña entonces me voy a tomar una migraña o que se yo otra cosa para la migraña pero realmente lo que está pasando es que usted tiene unos niveles de nerviosismo y como este escuchaba la entrevista anterior el estrés hace que el nervio vago se irrite se inflame y no haga una conexión correcta entre estómago y cerebro que podemos tomar para ayudar a que uno no no se vuelva algo más difícil de manejar entonces sí correcto entonces otra cosa les voy a decir que no solamente las comidas y este la la tipo de medicamentos que estén tomando va a generar eso y lo puede llevar a un nivel más superior como es el cáncer no solamente esto sino que hay que tener cuidado con nuestras emociones la persona que tiene rabia la persona que tiene odio llega al estómago y lo que genera es que el sistema nervioso detecte que hay una necesidad de ácido clorhídrico por lo tanto el sistema nervioso manda al estómago dice todas las células hemoidales alerta aumenten el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico se queda más tiempo y si no ha comido es peor entonces ahí es donde se va formando la úlcera crónica ok entonces tener respirar profundo verdad para empezar tomar agua los niveles de agua son importantes para disminuir esa acidez otra cosa no tomar bueno yo sé que esto es un tanto difícil por lo que no han acostumbrado pero no han acostumbrado a beber limonada a beber naranjada a beber naranjarias con agua y no si sufre de eso no lo haga no no lo haga nadie debe hacerlo ok la verdad es que nadie debe hacerlo ahora si está con dolor incluso lo dobla el dolor va a tomar limón pero puro no limón con agua porque limón es un una este un fruto de naturaleza neutra alcalina no es ácido ácido su sabor verdad que entendemos nosotros al sabor pero pero biológicamente es es neutro y es alcalino entonces pero si usted le agrega agua convierte se convierte en un ácido débil lo toma el el sistema nervioso inmediatamente detecta disminución del ácido clorhídrico aumentar ácido clorhídrico llega la información a la célula la célula aumenta la secreción de ácido clorhídrico y ese es un ciclo de nunca acabar hasta que se perfora a la mucosa llega a la muscular mucosae al verdadero músculo porque el estómago es un músculo también pero eso ya perforó todas las capas y entonces ahí es donde se forma el cáncer y esto obviamente hay otra cosa que hemos dejado pasar esto es silencioso si cuando la persona ya tiene una manifestación y darse cólera de dolor de intenso fuerte no es porque lo hizo hoy no 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 eso ya ya esa manifestación ya ya es el el aviso cada final prácticamente para que vaya los avisos son los dolores así es los dolores incluso cuando hay por ejemplo el icobacter la persona se despierta en la madrugada con dolor entonces bueno pues usted tiene que visitar al médico preguntarse ¿qué estoy haciendo yo? me estoy dando mucha cólera estoy llegando a estado de ira de ira entonces tranquilizarse tranquilizarse tomar si el dolor lo quita el jugo de un limón ok usted se lo toma claro cuando va pasando por el esófago siente dolor un poquito pero cuando llega al estómago el dolor se fue es como como un mágico el dolor se fue otra de las cosas que pueden hacer o sea esto a nivel de de rápido y que usted lo pueda tener en su casa son semillas de papaya ¿por qué? porque la papaya en su composición este fitoquímica lleva pepsina y la pepsina es una enzima propia del estómago para ayudar a controlar el ácido clorhídrico entonces usted se toma después que haya comido unas cuatro semillas de papaya y listo eso le va a ayudar porque son sí sí son a las tositas sí entonces eso y lo otro que yo recomiendo es el tilo ok ¿por qué el tilo? en cápsula o en té como usted quiera tomarlo pero bueno yo le recomiendo más en cápsula el tilo hace que se desinflame el nervio vago y haga una conexión mejor entre estómago y cerebro haciendo esto estas recomendaciones la persona que sufre de esto va a comenzar obviamente a ver que bajan esos dolores pero tiene que también cambiar los hábitos como usted decía porque la alimenticia estar tranquilo a la hora de comer estar como como dice el señor Edgar Tolez en el aquí y en el ahora si estoy comiendo estoy comiendo no es que ahora estoy comiendo y ay se me fue allá y tengo que ir rápido o el tiempo no usted coma mastique bien y verá que se sacia uno al masticar bien y al comer despacio tranquilo otra cosa no esté empujando su comida con la bebida que tiene ahí al lado o con agua usted come bien porque el cuerpo tiene esa capacidad de ensalivar bien el alimento llegar al estómago en forma de papilla y no hay necesidad de tomar empujarlo usted puede tomar líquido unos 10 minutos 10 minutos después que comer ya listo y todo pues tranquilo tiene que ir cambiando los hábitos alimenticios fijarse que alimentos son los que le provocan ese dolor que 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 emoción usted recibió en el momento ahora si usted está en un lugar a la hora de comer y alguien llega que le que le causó una alteración nerviosa se enojó pues no coma mejor mejor guarde mejor guarde espere eso lo ha dicho siempre no coma te va a hacer daño doctora como la pueden contactar nuestro amigo cliente para hacer una cita con usted si estoy en Campobruce en el teléfono 8676-5564 atiendo por cita y ustedes me llaman y miramos que día y la hora así es y usted puede hacer su cita para que manera presencial la puedan atender se lo tiene que llamar al número y con mucho gusto ahí le va a dar una guía una asesoría y un seguimiento nuestra invitada la doctora Mara Flores natural ortopática hablando el día de hoy sobre úlceras de estómago muchas gracias siempre un gusto deseando que usted tenga un feliz día y yo le espero mañana viernes 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos